Este luchador es una de las historias más pedidas, y entiendo por qué. Ha peleado mucho en varias disciplinas. Su cuerpo ha sufrido severas lesiones y transformaciones. Ha peleado contra multitud de leyendas del deporte, en diferentes disciplinas. Por todo esto... Oberén nació en Hounslow, Inglaterra, de padre jamaiquino y madre holandesa, cuyo árbol geneológico lo conecta con el rey Guillermo III de los Países Bajos. Sí, resulta que es un aristócrata. ¡Tú no sabes quién soy yo! Y ya que entramos con sus parientes, el tatarabuelo de Oberén fue esclavizado en la isla de Jamaica. Se convirtió en un hombre libre y compró una gran extensión de tierra en la que fundó una aldea. Esta aldea ha sobrevivido y prospera hasta el día de hoy. Cuando tenía seis años, sus padres se divorciaron y se mudó con su madre y su hermano mayor a los Países Bajos. Cuando era niño, comenzó a entrenar artes marciales con su hermano Valentín, Valentín, Val, Valentín, para defenderse del acoso que sufrían. Decidió seguir una carrera deportiva competitiva imitando el ejemplo de su hermano, primero en judo y después en atletismo y baloncesto. A los 15 años siguió a Valentín el gimnasio de artes marciales mixtas de Chris Dolman. Y es curioso porque inicialmente no le gustaba el deporte, ya que los más experimentados le sacudían de lo lindo. Pero cambió de opinión cuando conoció a... Bas Rutten. Después de lo cual se dedicó por completo al entrenamiento para convertirse en luchador profesional. Y vaya si lo consiguió. Como su carrera es extensa, entre Manolo, Connor y yo, hemos decidido dividir la historia por sus disciplinas en lugar de cronológicamente. Ey, lo que tenéis no es democracia. Oberyn tuvo su primera pelea profesional de kickboxing a los 17 años, en una pelea de reglas K1 en 1997, ganando la misma. Después luchó contra Paul Holdrick, ganando por decisión en 1999. Tras esto se pasó directamente a K1, teniendo dos peleas en seis años, siendo noqueado en ambos combates y quedándose en las MMA desde entonces, al menos durante cuatro años. El 31 de diciembre del 2008, Oberyn se enfrentó a Bad Haric, uno de los principales contendientes de K1, derrotando a este por KO en el primer asalto. Al año siguiente se enfrentó a Remy Bonjaski, el campeón defensor de K1. Le fue bien en el primer y el segundo asalto, pero fue derribado por un gancho de derecha en el tercero, quien aseguró así una victoria por decisión unánime. En el World Grand Prix 2009 Final 16, fue seleccionado por votación de los fanáticos después de sus tremendos combates contra Remy y Bad, y logró conmocionar al mundo del kickboxing, derrotando al miembro con más años de servicio en K1, el legendario tres veces campeón Peter Aertz, por decisión unánime. Noqueó al campeón de karate kyokushin Everton Teixeira, con una rodilla en el primer asalto, pero perdió ante Bad Haric por KO técnico en las semifinales. El único veredicto es venganza. Derrotó a Ben Edwards por KO técnico en el primer asalto, combate que lo clasificó para el K1 World Grand Prix del 2010. En semifinales derrota a Gokansaki por KO técnico, y en la final lucha contra Peter Aertz por segunda vez, acabando el combate en el primer asalto. Y tras este tremendo éxito, desaparece del kickboxing. Al menos en una década, pero rebobinemos. Tuvo su primer combate profesional de MMA en 1999 con 19 años, venciendo por su misión. Y desde ese momento en tres años como profesional, acumuló un récord de 10 victorias y 3 derrotas. Y, ojo, en ese momento debuta en... Pride Fighting Championship, el 20 de julio del 2002. ¡Con su martillo! Porque, si no os lo he dicho, su mote es... de Demolition Man. Y su debut se capitaliza derrotando a Yusuke Inamura, por KO técnico, en 44 segundos. Ganó dos peleas más en Pride antes de ingresar al Pride Grand Prix del 2003. Y perder en ese momento ante el futuro campeón de peso semipesado de UFC, Chuck Liddell, de quien ya tenemos historia en cuartos de final. Lucha contra Hiromitsu Kanehara, derrotándolo por KO técnico en el segundo asalto en Pride 28. Pero pierde su siguiente combate contra el hermano del Tony Robbins de las MMA, Antonio Roguerio Nogueira. No confundir con su hermano, Antonio Rodrigo Nogueira. Sé que está complicado por su aspecto físico, o su nombre. Pero podéis guiaros por su apodo. Uno es Minotauro, y el otro es... Minotauro? Ok, no he dicho nada. En el 2005, Oberyn ingresó al gran premio de peso mediano de Pride en Pride Total Elimination 2005, derrotando al campeón de peso semipesado de UFC, Víctor Belfort, por sumisión y en el primer asalto. De ahí pasó a pelear contra Igor Bobchachin en los cuartos de final, ganando por sumisión nuevamente en menos de dos minutos. Pero en semifinales pierde contra Shogun Mauricio Rúa. En febrero del 2006, lucha contra el favorito del top team ruso, Sergei Karitonov. Y no solo luchó, sino que ganó, dislocando el hombro de Karitonov en el proceso. Con su victoria sobre Karitonov, Oberyn asegura un lugar en el Gran Premio de Peso Abierto Pride 2006, enfrentándose al especialista en jiu-jitsu brasileño Fabricio Verdun y perdiendo por Kimura en el segundo asalto. Debuta en Strikeforce en el 2006 para luchar contra Víctor Belfort por segunda vez. El evento de Strikeforce se llamó Revenge. Venganza. Un buen nombre para un evento de revancha, solo que no hubo venganza, ya que Oberyn venció nuevamente y afianza su victoria. Un mes después, Oberyn vuelve a Pride para una revancha muy esperada contra Antonio Roguerio Nogueira. Así que tampoco hubo venganza. Tras esto, pierde contra Ricardo Arona y se enfrenta en una revancha contra Mauricio Rúa en Pride 33. Pride... ¡Me duele! Pero perdió por KO. Y tampoco tuvo una venganza contra él. En esta época empieza a luchar entre Strikeforce y Dream. Se enfrenta nuevamente a Sergei Karitonov. Oberyn arranca fuerte en el primer asalto, pero sufre una derrota por KO justo antes del final del mismo. O sea que sí, hubo venganza, pero por parte de Sergei. ¡Venganza! En el 2007, Oberyn vuelve a Strikeforce y vence por su misión por la vacante al campeonato de peso pesado de Strikeforce. Una sumisión que no se ve demasiado en jiu-jitsu. Rodillazos al cuerpo. ¡Eso es extremadamente difícil! En el 2008, gana por KO en el primer asalto contra Li Taiyun en Dream 4. ¡Oh, ya sí! ¡Pero! 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 Ese mismo año derrota al campeón del Gran Premio Mundial de K1, Mark Hunt, en el primer asalto por su misión. ¡Ja! Su siguiente pelea fue contra Mirko Krokop en Dream 6. Pero este combate se detiene a mitad del primer asalto y se declara nulo. ¡Mira mi huevo! Después de que Oberyn aterrizara varias rodillas en la ingle de Krokop, imagino que tratando de encajar otra sumisión, se decía que Oberyn haría su primera defensa del título contra Brett Rogers, un hombre que tiene un ascenso y caída como una catedral que inició Fedor, por cierto. Sin embargo, una lesión en la mano arruinó los planes para esta pelea. ¿Y por qué es algo interesante como para mencionarlo aquí? Bueno, pues veréis. En el 2009, Alistair y su hermano Valentin se vieron envueltos en un altercado en una discoteca holandesa. Alistair empezó a discutir con un portero cuando se encontró sin monedas para pagar no sé qué cosa y otros seis trabajadores de seguridad le pidieron que se fuera. Valentin intervino a su favor y fue golpeado en la cara con una linterna. Atizarle con una linterna a una de estas bestias son ganas de morir a lo tonto. En fin, el tema acabó con seis porteros yendo al hospital de urgencia y con Alistair obligado a rechazar una pelea por el título y revancha contra Fabricio Verdun por la lesión en la mano. Por lo que fue privado de una posible venganza. Pero derrotó a Tony Silvester con un estrangulamiento de guillotina de pie y usó la misma técnica solo ocho días después para someter a James Thompson. Tras esto se enfrenta a Kazuyuki Fujita a quien vence rápidamente con un rodillazo a la cabeza. Finalmente se enfrenta a Brett Rogers el 15 de mayo del 2010 en Strikeforce para afianzarse finalmente como campeón haciendo su primera defensa y venciendo a esta por KO técnico en el primer asalto. Y en su entrevista posterior Overend pide pelear contra Fedor derrota a Todd Duffy por KO de los 19 segundos ganando el campeonato interino de peso pesado de Dream. En el 2011 Strikeforce quiere hacer un torneo al estilo Pride. Esto no acaba funcionando muy bien ya que la mayoría de los que nombraron para iniciar esta aventura finalmente no la acabaron. Pero bueno, no me voy a meter mucho ahí. Resulta que Overend fue nombrado como uno de los ocho hombres que formarían parte del gran premio peso pesado de Strikeforce. Su primer combate fue en una revancha contra Fabricio Verdun. Tras completar el total del tiempo del combate Overend venció por decisión unánime obteniendo finalmente tras 12 años de carrera profesional su primera venganza de una derrota anterior. Venganza. Pero pese a su victoria fue eliminado del torneo y despedido de Strikeforce por temas contractuales. Siendo sustituido por el prometedor Daniel Cormier quien terminaría ganando ese torneo. Pero eso es otra historia. Y bueno, ya sabéis lo que dicen. Cuando se cierra una puerta se abre una ventana y tras esta ventana estaba un calvo Dana White. Después de mucha especulación se anuncia que Overend firma un contrato con UFC y que su primera pelea sería contra el excampeón de peso pesado Brock Lesnar. El periodo previo a la pelea estuvo plagado de controversia. Se exigió que ambos luchadores cumpliesen con las pruebas de drogas. Ambos entregaron sus muestras sin embargo Overend no cumplió con los estándares de la comisión. Presentó una segunda prueba que también se consideró inaceptable. Aunque finalmente Overend pudo pelear. Dinero, 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 dinero. Hizo su debut en el UFC 141. Overend centró sus ataques en el abdomen de Lesnar donde este había sido operado recientemente para vencer a los 2 minutos 26 segundos del primer asalto. Si queréis más información sobre Brock también tenemos su historia que os dejo por aquí. La victoria le valía una oportunidad por el título de peso pesado contra el campeón de aquel momento Junior Dos Santos. Sin embargo la comisión atlética del estado de Nevada reveló que Overend había fallado en su prueba de drogas previa a la pelea. Al parecer tenía una proporción de testosterona a epitestosterona de 14 a 1 por encima de la tasa permitida a los deportistas de 6 a 1 y fue eliminado de la pelea. Un día antes de su reunión con la comisión Overend afirmó que el resultado positivo de la prueba de drogas se debía a un medicamento antiinflamatorio mezclado con testosterona recetado por un médico. Uy, uy, qué fea se te ve esa mano y cu. Paracetamol, testosterona y mucha agua. No sé si esta es mejor excusa que la de Anderson Silva con la Viagra o la de Tyson Fury con el jabalí. ¿Qué? ¿Que hago una lista de fantásticas excusas? No, 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 no. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer una lista de fantásticas excusas? Sería una locura y vamos a ver, esto es un canal serio. Bien, estas son las que recuerdo así a bote pronto. Si recordáis alguna más de las historias que hemos hecho, hácedmelo saber en comentarios y la actualizo. Se enfrenta Antonio Bigfoot Silva en el 2013, en el UFC 156. Antes de la pelea, Overend rajó de las habilidades de Silva, diciendo que era mejor que su oponente en todos los aspectos de las MMA. Y quizá era cierto que era superior a Bigfoot en todas las áreas de las MMA, ya que vence los dos primeros asaltos, pero pierde por KO en el tercero. Crea su error subestimar a un oponente y crea su error subestimar a un oponente que ha vencido a Fedor. Para su tercera pelea en la promoción, Overend se enfrenta a Travis Brown dominando el inicio del combate, pero perdiendo por KO con una patada frontal. Patada frontal que desde luego no le enseñó a Steven Seagal. Se enfrenta a Frank Mir venciendo a este por decisión unánime. Se enfrenta a Beth Rodwell perdiendo por KO técnico en el primer asalto. Se enfrenta a Stefan S y vence la pelea por KO en el primer asalto. Se enfrenta a Roy Nelson en el UFC 185 y gana por decisión unánime. Tras esta serie de combates finalmente pelea contra Junior Dos Santos. Aunque ya no era el campeón, vence la pelea por KO técnico en el segundo asalto. Y tras haberse cruzado con él en varias ocasiones se enfrenta al luchador que cuando se retire le haremos vídeo, a Andrei Arlovski, ganando la pelea por KO técnico a principios del segundo asalto, llevándose también su primer bono de Performance of the Night y consiguiendo finalmente un combate por el campeonato de peso pesado contra el campeón Steve Miozik. El combate empezó muy bien, derribó a Miuzik con un rápido golpe directo de izquierda antes de perder la pelea por KO en el primer asalto. Aunque ambos recibieron los honores de Fight of the Night, se enfrenta nuevamente a Mark Hunt en una revancha, ganando la pelea por KO en el tercer asalto, pero absorbiendo este codazo. De Hunt también tenemos historia. tuvo una tercera pelea contra Fabricio Verdun en el UFC 213, ganando por decisión dividida y decantando la balanza a su favor. Se enfrenta a Francis Ngann y... bueno. Y contra Curtis Blades, perdiendo por KO técnico en el tercero. Pero se recupera venciendo a Sergei Pavlovich, ganando por KO técnico en el primer asalto. Y contra Alexei Olenik, también por KO técnico en el primer asalto. Pero para perder por KO en los últimos cuatro segundos del quinto asalto, después de estar por encima de las tarjetas de puntuación de los jueces contra Jairzinho Rosenstruik y para dejarnos uno de los cortes más brutales de su carrera y también la recuperación más rápida. Se enfrenta contra Holt Warris y finalmente vence por KO técnico en el segundo. Tras vencer su siguiente combate también por KO técnico se enfrenta a Alexander Volkov en el UFC Fight Night 184. Pierde la pelea por KO técnico en el segundo asalto. Y el mes siguiente es despedido de UFC. Pero tranquilos, a fecha de este vídeo no está retirado. Tiene un posible combate en glory contra Bad Hari para ver hacia dónde se decanta la balanza. Y está programado para encabezar el primer evento de Wrestling Entertainment Series en Inglaterra contra el ex luchador de la WWE Adam Cher. Lo cual es curioso teniendo en cuenta lo que dice de la lucha libre profesional. Así que lo que es con el resto de Wrestling lo que hice cuando tenía 8, 19 años. Así que no estoy viendo desde 1992, 1993, 1994. Y justo recientemente me empecé a buscar en YouTube y oh mi Dios esto es lame. Es tan lame lo que todos estos están haciendo. Es fake, es lame, es estúpido, es ****, no es sentido. No, no. No te diga eso, Alistair. ¿Por qué? Porque estoy hablando la verdad? No, bueno, just lo que lo que dice es para los niños, ¿verdad? Los niños me gustan, mis niños me gustan. No, no es cierto, es lleno de audiencias. Bueno, sé eso, pero es para todas las edades. ¿Cuál es la diferencia entre eso y Game of Thrones? En victorias puras de kickboxing se posiciona en cuarto puesto, en la lista de MMA con sus 47 victorias, 19 derrotas, de las que, ojo, solo 8 terminaron en decisión, irrumpen el top, superando por ahora a Giri, y en la lucha libre profesional, pues bueno, no me importa si pelea. Jamás haré una lista de victorias puras de esa disciplina. Si lo has conocido en su última etapa, tal vez no lo veas así. Pero Overeem es considerado uno de los luchadores más completos de los deportes de contacto. Aunque es conocido por su golpeo, en el campo del grappling fue etiquetado como el mejor luchador de Europa después de someter a todos sus oponentes en los trails del ADCC del 2005, con guillotinas, aunque nunca se presentó al ADCC tras ganar los trails. Es excampeón de peso pesado de Strikeforce, Dream y K-1 e hizo historia al ser el único luchador en tener título mundial tanto en MMA como K-1 al mismo tiempo. Por todo esto, por una vida dedicada a estas disciplinas y tras ser mencionado en el IQ Verso hasta el cansancio, hoy le regalamos su propio vídeo y dejamos la puerta abierta a una actualización o quien sabe, un volumen 2. gracias por estar ahí, gente. Comenta Comentario. Comentario. Normalmente hice esto. ¡Boom!